En esta audioclase nos gustaría reflexionar sobre los aportes que puede realizar el test palográfico en la evaluación clínica infantil, particularmente en el área educacional. Básicamente, el test palográfico es un test de rendimiento que tiene un aspecto gráfico y un aspecto motriz, ya que supone el esfuerzo de mantener la atención durante un determinado lapso de tiempo. La consigna que se le da es sencilla. Se desarrolla en dos tiempos. Hay un protocolo muestra o protocolo de exposición, como lo llamamos nosotros, en donde se trazan tres palotes de 7 milímetros de altura. Se le da al niño la consigna de que tiene que dibujar palotes similares lo más rápido que pueda, lo mejor que pueda. Cuando el observador ve que el niño se familiarizó con la tarea, eso puede llevar unos segundos, 30 segundos, generalmente tratamos de poner un mismo tiempo para todo el mundo, se pasa a la consigna definitiva. Se da otra hoja, ya no están los dibujos marcados y se le dice al niño que esta prueba ahora va a durar 5 minutos, pero que él no se haga problema con el tiempo que nosotros se lo vamos a ir marcando. Que cada minuto le vamos a pedir que haga un guioncito. Es decir, esta prueba dura en total 5 minutos y cada minuto se le pide al niño o al adulto que haga un guioncito. Este test puede administrarse a partir de los 7 años. En el caso de un adulto nos sirve para evaluar el nivel de productividad, el rendimiento, el tipo de resistencia a las presiones que tiene la persona. Pensemos que es un test que tiene un componente superyoico porque nosotros estamos pidiendo que haga una tarea X, la misma, repetida, no creativa. O sea que no es como cuando uno dice, dibuja un árbol y en el árbol podrá dibujarlo a su propio estilo y a su propio deseo. Acá siempre tiene que hacer los palotes. En esto es muy similar también antes de vender, porque antes de vender también le pedimos a la persona que copie una figura, pero no es cualquier figura, sino la que le ponemos como muestra. Entonces, al ser, lo podemos decir, una exigencia superyoica, genera en algunos sujetos más que en otros cierta resistencia. Probablemente cuando los comportamientos, las personalidades son más de tinta emocional o más de tinta impulsivo, toda tarea de rutina o monótona genera una cierta incomodidad o una cierta ansiedad. Por eso muchas veces empiezan prolijo y después terminan haciendo palotes de tamaños diferentes y en una producción mucho más desordenada. ¿Qué es lo que importa ver en este test? Bueno, por un lado el rendimiento en ese sentido. Hay una productividad global que nosotros la vamos a medir por la cantidad de palotes. En el caso de los niños es diferente, lo haremos que para adultos. Básicamente es una producción media son 500 palotes en los 5 minutos. También hay una cantidad de palotes por minuto que puede ser entre 100 y 120. ¿Qué se observa acá? Se observa la estabilidad en el desempeño, o sea, todos los palotes tienen el mismo tamaño, mantienen la horizontalidad, el cuidado de los márgenes, los espacios entre líneas. Este test fue ideado en 1950 por Salvador Escala. Es un test realmente muy útil, que se aplica desde hace muchísimos años, desde entonces, y mantiene su buena confiabilidad. Y deseamos que la comparación con el vendor, acá en este caso también en el vendor es una función, es una actividad visomotora de ver y copiar. Y acá también tiene una parte motora, pero lo que agrega es la falta de variabilidad del estímulo y el hecho de sostener este esfuerzo, que parece que es poco tiempo, pero para cuando uno lo tiene que hacer 5 minutos es mucho y requiere un esfuerzo y una concentración para no alterar el tamaño de los palotes. En el protocolo que están viendo, que justamente es contrario a todo lo que venimos diciendo, vemos que los palotes tienen alturas a veces muy grandes. Piensen que el módulo es, como decíamos, 7 milímetros. Acá hay palotes de 5, de 8 y de 1 centímetro y medio. Por lo tanto, la irregularidad del tamaño habla de una fuerte motividad. El rendimiento en la productividad, están las cuentitas abajo para aquellos que conocen el test, también fue muy bajo. Hay una productividad total de 250 palotes. Y después uno lo que evalúa es el desempeño por minuto. Esto se llama el nivel de oscilación rítmica. Es decir, la persona mantiene minuto a minuto la misma cantidad de palotes, lo que habla de, más allá de que sea bajo, de un rendimiento más estable, o va variando. Acá en el primer minuto hace 44 palotes y en el último minuto hace 76. De cualquier manera los dos son bajos, pero lo que hay es una variabilidad entre minuto y minuto significativa. Por ejemplo, entre el minuto cuarto y el minuto 15 hay 48 palotes de diferencia. A mayor variabilidad, mayor es la inestabilidad emocional. En este caso se trataba de un niño con estructura psicótica y lo que nos dio de aporte este test es ver que la medicación estaba siendo ineficiente ya que había una emocionalidad y una conducta agresiva y hostil muy significativa en ese momento.